Cuatro minutos del primer tiempo, el centro y Juan Carlos Mensegués de cabeza pone el 1 a 0 para San Lorenzo. Para mí el mejor jugador del partido. El centro, el cabezazo de Mensegués y a los 31 minutos, Palsas, el uruguayo de cabeza pone cifras definitivas. Ahí está, se eleva, gana la posición, cabecea.